Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Yo soy Ani y hoy les quiero enseñar rápidamente a hacer caminos de mesa súper elegantes y les quiero informar que las telas que voy a estar utilizando son de mi catálogo, así que les dejo aquí en pantalla el contacto para que ustedes tomen nota y por medio de whatsapp puedan solicitar. Hoy les quiero enseñar a hacer caminos de mesa súper elegantes, fáciles que rápidamente pueden crear en cinco minutos, pero lo mejor es que no solamente los pueden utilizar para navidad, también durante todo el año. La cantidad de tela que voy a utilizar para todos los diseños del día de hoy es la misma, presten atención, voy a mezclar dos telas dorada y una blanca manchada en dorado. La dorada tiene 30 centímetros por el ancho de la tela, que son 140 centímetros. Y la blanca con estampado dorado tiene 10 centímetros por el ancho de la tela. Así que aquí lo que voy a hacer es poner la blanca que es más delgada sobre la dorada y pego utilizando silicona caliente. Aquí no vamos a necesitar de máquina todos los diseños que les voy a enseñar hoy son con silicona caliente, es muy práctico y rápido. Y ya pegué con silicona caliente toda la franja del centro. Podemos dejarlo así sencillo, pero yo siento que se ve más bonito utilizando alguna cinta decorativa o humillaré. Por ejemplo, yo voy a utilizar uno en color dorado y se lo pongo por todo el borde y para pegarlo utilizo la silicona caliente. Hacer un camino de mesa, no tardamos más de cinco minutos en hacerlo porque recuerde que estamos trabajando silicona caliente, es práctico y es rápido. Yo todas las navidades hago entre 4 a 9 diseños porque es un proyecto como les he dicho en videos atrás. Motiva a crear por lo fácil, por lo rápido y por lo económico. En la franja del centro también le voy a pegar mi llare dorado. Yo les aconsejo que en cuanto a telas utilicen telas gruesas, telas pesadas para que no tengan la necesidad de forrar. Y así quedan. Quiero que tomen la idea y ustedes lo realicen en los colores que estén decorando para esta navidad. La tela dorada efecto espejo que utilicé para este diseño es sintética, así que yo les recomiendo limpiarla con alcohol y una servilleta o con trapito, pero que sea suave. Y de esta manera queda aún más brillante. Y voy a poner el centro de mesa que hicimos en el video anterior, así que los invito a que pasen a ver ese video de cómo hacer este hermosísimo arreglo navideño para centro de mesa. Pero quiero ponerle lucecita, así que le voy a poner estas que son alambradas, son de pila y son de lucecita pequeña. Estas se consiguen fácilmente y son súper económicas. Vamos a crear otro diseño súper sencillo. Voy a utilizar en este caso una tela a rayas en color dorado y es felpa por un lado y cuerina por la parte de encima. Igual, tiene la misma medida, 30 centímetros por el ancho de la tela. Voy a ponerle un millaré dorado por todo el borde utilizando la silicona caliente. Para esta temporada de navidad yo no quiero que mis caminos de mesa tengan diseños navideños porque la idea es que yo los pueda reutilizar durante todo el año. Pero sí, tengo varios videos que les he compartido donde los creamos con diseños de esferas, de pinos, muy de acuerdo a la temporada navideña. En la parte de las esquinas pueden dejarlo así recto o también lo pueden hacer terminando en punta. Vamos a poner un arreglo que no es navideño pero que hemos elaborado aquí en el canal. Por ejemplo, la bandeja se las enseñé en otro video y también les enseñé a hacer esta hermosa manzana decorativa en resina. Ponemos un florerito, unas flores blancas y aquí voy a poner este cisne con unas cucharitas. ¡Y listo! Para este diseño también voy a utilizar una tela gruesa. Tiene 30 centímetros por el ancho de la tela, 140 centímetros. Pero en este diseño quiero mezclar con extract dorado. Quiero darle ejemplos porque pueden utilizar apliques decorativos o lo pueden también crear como en el primer diseño que es mezclar con telas. Y lo voy a pegar con silicona caliente utilizando el mismo ancho que tiene el extract, 12 centímetros. Y por todo el borde le voy a poner mi llaré dorado. Pueden utilizar también del mismo extract que se coloca en el centro pero yo quiero utilizar otro diseño para poner en todo el borde. ¡Y listo! Realmente es muy muy fácil, muy rápido y son proyectos que nos ahorra demasiado dinero. Y así de fácil, rápido y práctico. A mí me encanta hacer caminos de mesa porque son proyectos muy fáciles y económicos. Yo quiero mostrarles el resultado con este hermoso reno elegante en el centro de mesa. Tengo el video del paso a paso de cómo elaborarlo en YouTube pero también este lo elaboramos en Facebook a través de una transmisión en vivo. Así que los invito a que me sigan en Facebook. Ani Rodríguez Este diseño es como el segundo que les presenté. La diferencia es que voy a trabajar tela diferente y en este caso una cinta decorativa. Todos los caminos de mesa yo siempre los hago en el mismo tamaño utilizando el ancho que tenga la tela. Alguna tiene 140 centímetros y otras hasta 160 centímetros. También tienen que tener en cuenta el largo que tenga el comedor. En mi caso es de seis puestos, es bastante larguito. Sencillito, pero quiero motivarlos a que hagan, a que creen con lo que tengan en casa. Voy a poner de centro de mesa el hermoso santa que también se los enseñé a hacer. Se los he enseñado así, pequeño, y también les tengo un video de cómo hacerlo más grande, de un metro. Así que pasen a buscar esos videos. Y para ahorrar más la mesa, miren, ustedes pueden colocar unas espigas en la parte de los lados y algunas esferas suelticas. Y aquí en este caso voy a colocar unas hojitas en color dorado. Miren, son arreglos sencillos, pero que van a hacer que esta navidad su decoración luzca hermosa y diferente. ¿Cuál de estos diseños a ustedes les gustó? Espero motivarlos a que para esta navidad los hagan. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, como siempre, dejarme en el like un hermoso comentario. En especial me encanta saber ustedes de qué país me ven. Y los espero en un próximo video. Recuerden que yo soy Ani, de Colombia, y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso y adiós. ¡Suscríbete al canal! Chau!